... Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor. Hoy ha sido un día especial en la legislatura de la provincia porque hemos llevado adelante un reconocimiento a aquellas personas que sufrieron las vejaciones más humillantes que puede sobre un ser humano, que es lo que tiene que ver con la persecución, con la cárcel, con el martirio, con las violaciones personales y en ese caso reconocer en Rubén Dunda y en Adán Campañolo, a dos personas que comienzan ahora a ser reconocidos por la justicia a través de los juicios de lesa humanidad, nos permite que esta casa, este cuerpo, que es la institución política de la provincia, pueda decirle a todos los santafesinos de que no vamos a cejar en lo que signifique volver a llevar adelante la lucha para que estas personas que han cometido los delitos más atroces tengan que estar en el lugar que se merecen, que es la cárcel y quisimos sintetizar en las figuras tanto de Dunda como de Campañolo a todos los militantes del campo popular que hoy pueden, como Dunda, recibir este homenaje, pero hay muchísimos más que lamentablemente nunca más vamos a volver a ver y creo que la clase política, sobre todo la santafesina, tenía que dar este mensaje y lo hemos hecho en el ámbito que corresponde, la Cámara de Diputados de la provincia. Para nosotros es una gran alegría que la democracia empiece a saldar algunas de las deudas que todavía tiene para con el pueblo argentino. Una es precisamente hoy tener la posibilidad de llevar a juicio, de juzgar, a pesar de que los ha condenado una sociedad, a quienes han roto no solamente el orden constitucional, sino quienes han despedazado en definitiva la vida de algunas familias y de algunos argentinos. Hoy me siento profundamente orgulloso, una vez más, de formar parte de un cuerpo que a pesar de la vorágine, de la cotidianidad, del día a día, de los asuntos que tenemos que tratar, se da estos pequeños espacios para reconstruir nuestra memoria. Importantísimo a la hora de reconocer a quienes, siendo hombres comunes, terminaron siendo grandes ejemplos para el resto de la sociedad. Y me parece que para nosotros es una muy buena noticia en términos institucionales que esta Cámara de Diputados esté brindando un merecido homenaje a Héctor Rubén Dunda y a los familiares pero también a su persona, a Noé Adán Campañolo. Muchísimas gracias. Los responsables de los agravios cometidos a los fueros parlamentarios de este cuerpo en la persona de su presidente hoy están presos y en vía de nuevos juicios. Y nosotros estamos aquí, en este recinto familiar, renovando con el conjunto de la ciudadanía representada de miles de hombres y mujeres, los mismos y diarios, los de siempre, aquellos que nos hicieron libres y aún en las horas más difíciles. Muchísimas gracias. panorama legislativo. panorama legislativo.